Más que nuestras habilidades, nuestras decisiones muestran quiénes somos realmente. J.K. Rowling. Soy Germán Alberto Abreu y estás escuchando Comunicación Activa, el podcast sobre la comunicación y su impacto en nuestra vida diaria. En una oportunidad escribía semanalmente para la versión digital de un medio de comunicación. Y una tarde, el editor me pidió una reunión para conversar. Y allí tuve uno de los momentos de mayor revelación en mi transitar como comunicador. Nunca imaginé que esa conversación podía significar un antes y un después en mi manera de ver la producción de un comunicador. Mi jefe, el editor, ajustó el monitor de su computadora para que yo pudiera ver algunos de los gráficos que estaban allí y me mostró cómo la mayoría de mis lectores eran hombres en una edad similar a la mía. Y él se quedó mirándome y yo miraba aquel monitor y yo entendí que él entendió que yo entendí. Él sabía que yo interpretaba lo mismo que él estaba interpretando en esos gráficos. Él sencillamente me dijo, tus textos son un reflejo tuyo. Estás escribiendo para ti. Y para mí fue un momento eureka. Todavía no sabía si eso era bueno o era malo, pero yo estaba impactado. Con el tiempo han surgido más preguntas detonadas por ese evento y que rescato en este episodio. ¿Cuánto de mí se sigue reflejando en mis contenidos? Eso está bien. ¿Cuánto de mi género, cuánto de mi edad influye en mi manera de interpretar las cosas de la vida y luego esa interpretación que yo hago la comunico desde allí a otros? Y eso está bien. Pues no tengo respuestas. Lo que tengo son más preguntas, pero es mejor cuando hacemos las preguntas entre varios y buscamos respuestas. Por eso, para hablar sobre perspectiva de género y perspectiva generacional en las noticias y en la comunicación política, nos acompaña Mayra Pereira. Mayra es creadora de la plataforma Miss Política. Escribe sobre política, sociedad y cultura y sus textos aparecen en la revista Young de España, Cultura Colectiva en México y en MEPR Group. Ayuda a los actores claves de organizaciones a crear marcas personales potentes para mejorar la percepción de sus negocios y a las personas a crear su marca política o su marca personal y aportar valor al mundo. Mayra, bienvenida a Comunicación Activa. Gracias. Gracias por esta invitación. Qué emocionante estar aquí. Y nada, como tú mismo lo dijiste, este es un espacio para hacernos preguntas juntos. Así que me encanta la invitación y me encanta poder estar aquí haciéndome estas preguntas contigo. Hagámonos preguntas y veamos si conseguimos respuesta. A ver si tenemos éxito en eso. Exactamente. Porque es muy probable que tú tengas una respuesta y yo otra a la misma pregunta y ahí vemos cómo le hacemos. Perfecto. De acuerdo. Mayra, me encanta hablar con personas que se dedican a la comunicación pero que ese no fue el origen de su formación académica. Por lo menos de la formación académica y ahorita tú nos cuentas de tu vida porque hay quienes son comunicadores desde que nacen. O sea, tienen la habilidad, tienen el talento y incluso las familias o sus padres o sus amigos le dicen, oye, pero es que tú deberías ser periodista o tú deberías haber estudiado comunicación, etc. Pero en tu caso, tu recorrido académico pasó por estudios internacionales con másteres y has seguido engordando tu currículum académico sin pasar por la comunicación. Sin embargo, eres comunicador. Entonces, la comunicación te apasiona en sí misma, como lo que es, fue mi caso. A mí la comunicación me llamó y ya está. Ya tuve que venirme de donde estaba. Soy un migrante en la comunicación. ¿O llegaste a ella porque es una herramienta indispensable? ¿Cómo te va con la comunicación? Ambas cosas. De hecho, sí creo que la comunicación es una herramienta indispensable para contar historias, para visibilizar realidades y también nos ayuda a cuestionarnos. Pero, como tú dices, bueno, la comunicación no es mi lengua, no es mi lengua de madre porque no fue la carrera que yo estudié. Quizás no puedo compartir esa emoción. O, bueno, sí la emoción, porque así como pasa con la política, quizás no hay políticos de carrera, pero sí hay políticos de vocación. Bueno, los comunicadores, muchos comunicadores, especialmente ahora con el objeto digital, nos comunicamos y queremos comunicar con una forma apasionada como si hubiésemos estudiado comunicación, al punto de que también nos formamos un poco en distintas áreas. Entonces, sí, yo estudié sociología y estudios internacionales. Obviamente, la sociología es un compendio de muchas carreras, y te enseñan un poquito de todo. Yo vi comunicación, pero tengo que admitir que la comunicación que yo vi en sociología fue una comunicación bastante aburrida. O sea, no fue que me enamoré allí con la comunicación. No, 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 para nada. De hecho, pero sí la sociología tiene, obviamente, un componente social muy fuerte. Y a mí siempre me ha gustado la política internacional, pero siempre he estado ligada al tema de la educación. Entonces, cuando yo salgo de Venezuela, busco alternativas para poder comunicar las cosas que yo quería hacer desde el punto de vista político. Y bueno, empieza el tema de Instagram, empieza el Twitter. De hecho, yo lo hacía en Twitter, en Venezuela, antes del 2015. Eso fue, creo que, mi primer acercamiento con la comunicación. De hecho, cuando nosotros llegamos a tener, porque no solo fui yo, un equipo, una plataforma que se llamaba 360 Mundo, empezamos a cubrir estas protestas que pasaban en Venezuela, y fuimos como un medio digital de guerrilla. Yo recuerdo que fue tan potente lo que hicimos, que de tener mil seguidores en Twitter, llegamos a tener más de 100 mil. Y fue en cuestión de días. Ese fue mi primer acercamiento realmente con la comunicación. Y dije, ok, podemos hacer, podemos informar de la forma en que están informando los medios tradicionales, o podemos hacerlo de una forma distinta, porque además soy millennial de pura cepa, entonces siempre quería hacer como algo diferente. Y ahí empezó mi mundo con la comunicación. Ahora, Mayra, ¿tú crees que, teniendo todavía fresco tu experiencia en lo académico, cuando estudiaste Relaciones Internacionales, cuando estudiaste Sociología, yo no veo a un internacionalista, a un sociólogo, a un psicólogo, que no tenga que hacer uso intencional de herramientas de la comunicación. Y tengo que hacer esta distinción, porque probablemente si hablamos de un contador, si hablamos de un auditor, si hablamos de alguien que estudió Matemática Pura, si estudiamos, hablamos de alguien que está estudiando Ingeniería Mecánica, pues probablemente los skills de comunicación pueden ser algo que los ayude a mejorar, ¿verdad? Puede ser un asunto, un anexo. Pero en tu caso como internacionalista, hablábamos hace unos cuantos episodios con Sebastián Ermenger, un editor aquí de un medio en México, es internacionalista. Y hablábamos sobre lo mismo. ¿Sientes que en tu carrera hace falta, o en tu formación académica hizo falta, desarrollar mayores habilidades como comunicador para probablemente estar quizá en una mejor posición hoy y haber tenido que aprender menos por ensayo y error o por autoformación? ¿Cómo lo ves con respecto a la formación académica de los internacionalistas y sociólogos? Totalmente. Como te digo, o sea, en sociología, en estudios internacionales no se ve fuertemente la comunicación. Y tiene que ser un componente importante dentro de la carrera. En sociología exactamente igual. Y solo vemos un semestre de teoría, pero no te dan habilidades. No te dicen, oye, vas a salir al mundo y tienes que expresarte de tal o tal motivo. Y no, no nos enseñan eso. Y sí creo que hace muchísima falta. No solo porque a veces te topas con la vida y pasan cosas que no esperabas y la vida te lleva por otros rumbos y te toca, o sea, estás obligado. Más, además, cuando tú conoces tu personalidad y de alguna u otra forma, si tú realmente te conoces, tú sabes que tú estás ligada o que tienes un componente comunicativo que puedes explotar, cuando tú no tienes esas herramientas o las instituciones que deberían darte esas herramientas no lo hacen, como son las universidades, pues de alguna u otra forma terminas buscándolo por tu lado. Y sí, esto ha sido un tema de ensayo y error constantemente. Las cosas de comunicación que he aprendido las he aprendido por mi cuenta y no las he aprendido en la universidad. Desde que empezaste a estudiar, desde que empezaste a estudiar, ¿te imaginabas comunicando lo que estabas aprendiendo o enseñándolo a otros, hablándolo con otros? No. De hecho, antes de la carrera no me imaginaba haciendo para nada lo que estoy haciendo ahorita. Ok. Para nada. O sea, no. Pero cuando yo vivía en Venezuela y cuando yo estaba estudiando la carrera y yo tenía mis metas bien claras de vida, yo sabía, y uno de mis sueños, tengo que decirlo aquí, yo quería ser ministra de Educación en Venezuela. Quería ser canciller de la República. Esos eran mis sueños. Mis sueños de vida. O sea, yo estaba apuntando alto. Y obviamente yo sabía que un canciller habla, o sea, comunica. Entonces yo sabía que esto era parte de la formación que yo tenía que tener. Pero sabía muy bien que no lo iba a encontrar en la universidad. Además, cuando estudio la carrera, en algún momento, un amigo y yo decidimos crear un propedeutico en Venezuela y teníamos muy claro que queríamos hacer también las cosas diferentes. Y cuando me toca formar estudiantes, yo teniendo 21 años y me toca formar preuniversitarios, te das cuenta que la comunicación sigue siendo una herramienta muy potente. Porque si tú no te sabes comunicar, tú puedes saber muchas cosas. Así es. Tú puedes ser un experto en lo que tú quieras. Pero si tú no te sabes comunicar, no estás haciendo nada. O sea, estás perdiendo poder. Y tú misma además te autosaboteas. Yo creo que hay muchas personas con muchas capacidades increíbles en este mundo. Conozco muchas personas con grandes capacidades, pero que no tienen ahí una fisura y tienen ahí un obstáculo que en parte ellos mismos se lo ponen porque... No se atreven a ir un poco más allá. Quizás no se atreven a informarte. Ahorita hay tantas cosas y tenemos este acceso a la información que a veces es sobresaturado. Que sí, no creo que haya ahorita ese obstáculo como para decir me gusta la comunicación, sé comunicar. Creo que sé comunicar. Ok, ¿qué hago con esto? Así es. Así es. Y me gusta mucho cuando se logra una mezcla poderosa, una combinación poderosa entre una formación académica quizá o una pasión, un hobby con habilidades de comunicación. Hablábamos hace unos episodios con Diego Mejía, que es narrador de la Fórmula 1 para Fox y él fue corredor y creo que hemos visto eso un montón de veces. Por ejemplo, ahora Tom Brady luego de ser mariscal de campo de la NFL ahora hizo un contrato multimillonario con Fox que le va a reportar más ingresos como comunicador que como deportista. Entonces logran desarrollar habilidades que mezclan un área de expertiz poderosa con conocimiento de campo con una habilidad para comunicar y eso da la habilidad más la autoridad y eso es una mezcla súper, súper interesante. Mayra, me voy a parar en una de las últimas publicaciones de Miss Política MG y en la publicación hiciste un ejercicio de optimismo súper interesante y me encantó porque tiene un fuerte componente generacional. Allí pregunta o más bien el ejercicio es ¿cómo debería ser la política en 2023? y mi pregunta es ¿cómo? O sea, nada más la pregunta es ¿cómo lo estoy viendo yo entonces? La pregunta que yo me hice ¿cómo estoy viendo yo la política este año en el tema de la perspectiva generacional? Y mi pregunta es ¿crees que los actores políticos están desconectados de los millennials y de los centenials? Sí, sí lo creo totalmente. Pero esta afirmación parte de las formas de hacer política. Sí, capaz si me escucha un líder político ¿quién me va a decir no, yo no estoy conectado porque utilizo TikTok? No, utilizar las redes sociales no es conectarte con los millennials y con los centenials. Parte del hecho de que no los escuchas o de que no los escuchas lo suficiente, de que no los haces partícipes. Si entendemos el hecho de que los millennials quizás fuimos, somos los novatos en esto, pero creo que la generación Z nos está ganando con ese pulso y ese impulso especialmente ejerciendo esa presión a los líderes políticos. Si entiendes que las generaciones actualmente demandan marcas con propósito y que aporten valor al mundo y están haciendo exactamente lo mismo con los líderes políticos, entonces, ¿qué estás haciendo tú para crear ese impacto positivo en el mundo y que además conectes con esas personas? Cuando yo he visto políticos en TikTok hablando de temas como por ejemplo el cambio climático, lo siguen hablando con lupa, porque es como, bueno, trabaja en la agenda política, que sí, si hablamos con pragmatismo, tenemos una agenda política, todos tienen una agenda política, si estás en un partido político, más todavía, si eres un líder político y eres un presidente, tienes una agenda política que cumplir, pero se te olvida todas las promesas que hiciste en campaña y se te olvida que de alguna u otra forma tú, público o tus votantes o posibles votantes son una población altamente comprometida, no creo en eso que digan la generación de cristal, de verdad, no lo creo, creo que esta generación está mucho más comprometida, pero estamos comprometidos porque hablamos de temas que no se hablaban en las generaciones anteriores, esos temas ya existían, el racismo, la crisis climática, pero Greta, no hombre, es una persona de 18 años que está hablando de estos temas, ¿por qué tiene que ser una niña la que hable de estos temas? Porque claramente los líderes políticos no lo hicieron, entonces sí, obviamente estas generaciones están demandando que los escuchen, pero sobre todo no que propongan soluciones vacías, ya no sirve el político que te llega con propuestas de campaña, dice esto es lo que voy a hacer por ti, no, ahora dime cómo lo haces, eso es importante. Mayra, y has dicho algo que lo he comprobado y seguramente tú también con las marcas, hemos escuchado con mucha insistencia y lamentablemente con mucho desconocimiento cuando una marca dice, pues yo quiero que me pongas en TikTok o yo quiero que me pongas en Instagram, porque ellos así al vuelo deducen que sus audiencias están allí y creen que solamente por estar allí, listo, o sea, es como si por estar allí me van a ver y eso se va a convertir, eso va a terminar en una compra, eso va a terminar en que te van a seguir, eso va a terminar en cualquier llamado a la acción que haga la marca, por estar allí no significa que te van a preferir, entonces con los políticos hemos visto lo mismo, han migrado a diferentes plataformas persiguiendo a la audiencia, creyendo que cuando estén allí entonces, o solamente por estar en esa plataforma o estar en ese ecosistema, entonces ya me están escuchando. Ahora, tú crees, Mayra, ¿qué tiene que ver en el asunto de hacer que los millennials que son la mayor fuerza laboral hoy día y que además son la mayor masa votante, viéndolo todo como un solo bloque y allí vienen los millennials que poco a poco están incorporándose a ser votantes, ¿tú crees que la conexión de los políticos con estas dos generaciones tienen que ver con acciones y dentro de acciones incluyo el tema de la reputación? O sea, amigo, no creo en ti, tú no has cumplido lo que prometes, yo no estoy conectado con tu pasado como político, no estoy conectado con tu partido, ese tipo de cosas tienen que ver con acciones o tienen que ver con lenguaje, tú estás en TikTok pero me estás hablando como si te estuviera viendo en la televisión, tú estás trayendo tu formato y tu manera de decir las cosas y por supuesto esto no lo piensa uno deliberadamente, eso sencillamente forma parte de las cosas que te encantan o no te encantan, pero tú estás trayendo tu manera de hacer las cosas y sencillamente la estás cambiando de plataforma y aquí no me conectas y punto, entonces crees que tiene que ver con acciones o tiene que ver con lenguaje? Ambas cosas, pero sin duda tu lenguaje es algo inherente a ti como ser humano, entonces cuando tú fuerzas algo y cuando tú te metes en el personaje de líder político que quiere conectar con tu público o con esos posibles botantes que tienes detrás de la pantalla y te pones en ese, te metes en el rol de personaje al punto que tú dices esto es solo una fachada o esto es solo en la imagen que estoy vendiendo, eso se nota, por eso se nota cuando hay líderes que son genuinos, hay líderes que son reales y que los liderazgos estos son indiscutibles, ¿por qué? porque se nota que les apasiona, porque quieren escuchar, esa escucha activa por ejemplo que es una acción y que es una práctica que no todos los líderes tienen, eso se nota, se nota cuando un líder te quiere escuchar, se nota cuando un líder quiere saber de ti y cuando no también, de nada sirve por ejemplo lo que te digo, tener una cuenta de TikTok porque ahí está tu público, eso es solo una acción de marketing, eso no es una acción de marca personal realmente potente, no es una acción de comunicación real porque ese es el detalle, también hay muchos, hay muchos consultores de comunicación política que se les olvida que los políticos son personas vendiéndole una idea a otras personas, entonces tratan al político como si fuera un producto pero un producto como si estuviese vendiendo un libro o si estuviese vendiendo un celular y resulta que eso no conecta, o sea, y todo mal porque honestamente ahora, por eso es que existen ahora más brechas cuando llega el día de las elecciones, hay unos votos nulos, sí, porque de alguna u otra forma si bien participas en la votación también hay una forma de hacer tu voto castigo y decir no conecto ni contigo ni contigo. Así es. Mayra, has estado en y no por poco tiempo en varios países de Europa has estado en Latinoamérica y creo que entonces eso te da a ti la posibilidad de testear, de gustar, de ver de primera mano lo que está ocurriendo específicamente en el área política en dos continentes diríamos tan disímiles en muchas cosas y nosotros podemos estar interpretando la comunicación política de los que están liderando desde nuestro escenario y nosotros me refiero por ejemplo a mi caso que soy una generación X tardía o milenial temprana y estamos viendo a los líderes políticos en Europa y estamos viendo a los líderes políticos en América Latina ¿cuál sientes tú que está más cerca de conectar con estas generaciones? Y permíteme alargar un poco más la pregunta somos somos gente adulta que no está dentro de esta generación queriendo convencerlos así como hemos visto y más adelante vamos a tocar ese tema hemos visto a hombres creyendo que tienen más cualidades para legislar a favor de las mujeres que mujeres legislando entonces hemos creído que una generación de los 60 a los 50 tienen mayores habilidades para legislar a favor de los intereses de esta generación que los mismos que están viviendo en esta generación y que ya tienen edad para legislar ¿cómo ves tú esa diferencia en Europa y en América Latina? ¿dónde estamos más lejos? ¿dónde estamos más cerca? En Europa podría decirte que están más cerca de este acercamiento con las generaciones actuales pero es por ejemplo si ves el caso de Sana Marie ella es una millennial de 35 años creo una de las más jóvenes de sus primeros ministros del mundo que además está en un ella misma lo dice está en un mundo donde hay muchos hombres pero también hay muchos hombres mayores que siempre están queriendo imponerle qué hacer siempre le están imponiendo la agenda entonces ella está siendo muy disruptiva no solo como millennial sino en la forma de vestirse en las formas de hacer política en este enfoque de género que tiene dentro de su política de gobierno y se acerca más a lo que quiere el joven votante de hoy porque es que a veces se nos olvida que cuando hay políticos porque si bien mi abuela por ejemplo todavía vota y ella es de otra generación totalmente distinta resulta ser que ella ya no está en este sector productivo entonces a veces pasa que en Latinoamérica por ejemplo tenemos líderes que pareciera que le siguen hablando a las personas adultos mayores a nuestros abuelos cuando háblame a mí yo soy la que te está llevando a producir yo soy la que te está soy la que estoy creando empleos soy la que estoy haciendo cosas diferentes soy la que está pensando en un modo distinto de sociedad entonces sí no creo tampoco o sea no quiero defender a Europa porque esto sería tener una visión en blanco y negro y no creo o sea la política tiene matices la sociedad la vida en general tiene matices pero Europa está mucho más abierta a tener líderes políticos jóvenes cuando en Latinoamérica sale un político y lo hemos visto en Venezuela yo conozco muchos liderazgos jóvenes que fueron aplastados por los más viejos de la política y que no se les daba espacio y si pongo mi ejemplo personal yo decía ¿cómo crezco en política aquí? si sé que no me van a dejar porque sé que ellos como no tienen todavía tantas cuotas o tantos espacios de poder porque obviamente cuando tú eres oposición quieres llegar al gobierno entonces los que quieran llegar al gobierno los que quieren tener los espacios de poder obviamente son los mayores pero resulta que entonces los que tenemos la oportunidad de realmente cambiar las cosas tenemos un espacio que no nos dejan tomar y siempre entonces llegamos a planos medios quizás a cargos más bajos quizás haciendo un trabajo detrás así que sí creo que en Latinoamérica nos falta mucho pero también es por un tema de visión por cuestiones históricas Europa está a mil años luz de nosotros pero pero también creo que hay liderazgos muy chéveres que se pueden ver en Latinoamérica pero son liderazgos que todavía no están tan fuertes como para que se conozcan en todo el mundo y también pasa que puedes tener un liderazgo fuerte pero creo que pasa no solo en Venezuela sino que pasa en Latinoamérica y es las terceras vías son muy difíciles de que lleguen al poder porque no confían en las terceras vías entonces también criticamos queremos cosas nuevas pero seguimos votando por los partidos tradicionales es que me da mucha risa nuestra incongruencia nuestra incongruencia en Latinoamérica que cuando surge o mejor dicho un viejo zorro político expresa sus intenciones de mantenerse o de volver a alcanzar el poder todo el mundo dice ¿hasta cuándo? estamos necesitando nuevos liderazgos caras nuevas y cuando las caras nuevas los jóvenes dicen que aspiran al poder la pregunta es ¿y este quién es? a este nadie lo conoce entonces nosotros mismos en América estoy muy joven estoy muy joven en Netflix exactamente pues Mayra creo que los millennials son mucho más activistas que las generaciones que le precedieron y pues tenemos un montón de muestras para ilustrar ese caso ¿verdad? pero también los millennials son menos propensos a seguir a los líderes el millennial es más independiente el millennial confía más en su propio criterio porque además es más autodidacta entonces mira con más cuidado que alguien le diga ven acá que yo te voy a enseñar el millennial dice no, no, no espérate o sea ¿quién eres tú primero? demuéstrame que tienes las cualidades para enseñarme porque déjame decirte que yo ya sé algo y entonces el millennial es como más cauto y es un poco más rebelde con respecto a cómo se relaciona con las autoridades ahora ¿cómo pueden los líderes políticos y sociales conectarse mejor con esta generación? la primera escucha activa si tú no escuchas no importa lo que hagas van a ser palabras vacías no importa lo que digan serán palabras vacías acciones vacías porque no estás escuchando a quien te quiere hablar y quien tiene algo que decir más cuando sí es una generación autodidacta y es una generación más activista quizás no se involucran los milenios pasan y no se involucran quizás tanto en política pero hacen activismo hacen activismo político y además saben y creo que tienen la capacidad para hacer muchas cosas por su cuenta entonces escucha activa más participación tienes que ceder espacios tú tienes que ceder espacios a los jóvenes si no no estás haciendo absolutamente nada de nada sirve o de nada sirve incluso que tú lo escuches y no exista ningún joven o que no exista ningún millennial en tu equipo de trabajo no estás representando de nuevo estás vendiendo una imagen que no es y por supuesto siendo empático el millennial y el millennial comprometido el millennial comprometido con la política comprometido con la sociedad sabe muy bien que es la empatía y sabe muy bien qué político no está siendo empático qué político está desconectado de la realidad y creo que eso llega muchísimo el ejemplo que tenemos del primer ministro del Reino Unido cuando es un ministro es un primer ministro joven pero va a una va a un evento de caridad donde se va a encontrar con personas que de extrema pobreza que viven en las calles y él le pregunta qué vas a hacer mañana o quieres que te dé trabajo en no sé dónde quieres que te dé trabajo oye sí no no o sea por qué haces preguntas que son tan desacertadas uno no te preparaste dos tu equipo sin duda tu equipo político falló como todo lo que hicieron porque y además pero también creo que mostraste algo genuino y lo más genuino que mostraste es que estás desconectado de la realidad exacto y esas cosas no se fingen en parte yo creo que nos hacen un favor también cuando muestran eso porque dicen ah ok este tampoco es el camino y por lo menos en el caso del primer ministro del Reino Unido ya lo ha hecho unas tres veces desde que empezó el año que hay cosas que dices pero por qué si él es joven él se desconecta tanto de de lo que quieren los jóvenes bueno también es también hay que recordar que hay políticos sí pero que hay políticos que tienen ciertos privilegios y que han vivido con privilegios y que no le puedes pedir que entiendan una realidad que desconocen totalmente y que nunca han vivido y que probablemente nunca vivirán sí y rescato entonces tu primera sugerencia imagina que esa escucha activa que pertenezcas a una generación o que pertenezcas a un género que pertenezcas a un entorno no significa necesariamente que tú entiendes lo que está ocurriendo allí con todos los demás tienes que tomarte el tiempo de escuchar sí también creo que parte del hecho de que cuando escuchas te das cuenta y cuando observas porque creo que eso es un proceso y eso es una práctica que también le falta a muchos líderes políticos te das cuenta de que tú si ves en retrospectiva todo te das cuenta de que tienes o no privilegios sí así seas de la misma generación entonces partiendo de ese hecho dices quiero seguir teniendo privilegios pero quiero aportarle privilegios a los otros que no lo han tenido cuando haces eso chévere puntos ganados para ti pero cuando no que es lo que siempre pasa venimos del pendiente lo que sucede generalmente es que se persigue tener más privilegios o se accede a ese lugar de poder para aumentar los privilegios Mayra ¿qué te llevó a crear mis políticas? ¿qué es y qué te llevó a crearlo? bueno mis políticas es una plataforma que nace con el objetivo de empoderar a las personas en temas de política sociedad y cultura ese es el objetivo principal de mis políticas nosotros creemos que cuando tú te preocupas por entender lo que pasa en el mundo puedes tomar decisiones más acertadas incluso puedes llegar a a verte a ti mismo ser una mejor versión de ti pero sobre todo te lleva a elegir mejores líneas dejas de quejarte tanto y tomas esa acción comienzo mi política porque mi sueño en Venezuela era ser ministra de educación y canciller de la república yo quería hacer política activa en Venezuela eso no se dio por motivos que quizás ya todos conocemos a mí me toca salir de Venezuela además tenía negocios en el en el mundo de la educación y cuando el difunto Chávez elimina los cursos propiedóticos porque quita las pruebas de acceso a la universidad entonces como que ese negocio que tenía se cae por completo a eso le sumas la crisis económica y el otro negocio que tenía que era una academia de idiomas es imposible porque era muchos gastos nosotros teníamos oficinas o sea era uno de los propiedóticos honestamente y una de las academias más emblemáticas que yo creo que pudo tener Venezuela en los últimos años porque hacíamos cosas realmente diferentes y bueno salgo de Venezuela y tenía este luto no solo por haber salido de mi país sino porque sabía que ese sueño que yo tenía no se iba a llevar a cabo y cuando creó mi política dije voy a crear esto como la forma de mantenerme conectada a Venezuela pero como la forma de también mantenerme conectada a la política porque después de la política es como uno de los amores de mi vida entonces así empezó ¿y qué persigues con una plataforma que tiene y mira no sé si es mi manera de verlo pero tiene un acento un tono tan femenino porque por eso fue que la conseguí o sea bien de hecho así fue que me la recomendaron con 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 esa con ese detalle pues míralo como como lo estamos viendo las mujeres y así mismo la he recomendado yo entonces ese ese acento femenino es por ti o persigues un un objetivo que tiene que ver con pues con el que tú me digas pero persigues un objetivo con que tenga ese tono femenino ambas cosas por mí por la forma en la que yo veo la política por la forma además en la que viví la política de mi país por la forma en la que yo como mujer viví la política pero también con el objetivo de si yo vivía esto estoy segura que muchas mujeres no solo en Venezuela sino en Latinoamérica y en el mundo están pasando por lo mismo o han pasado por lo mismo y mi objetivo es no es feminizar la política para nada es ver la política con un espacio diferente es no solo la política se le habla a los hombres la política también es para las mujeres por eso de hecho hay una publicación que reventó hace ya más de un año que fue tú también puedes ejercer la política y fue un recordatorio fue una imagen estática en Instagram y decía recordatorio tú también puedes ejercer la política y ese mensaje era destinado para las mujeres y muchas mujeres se sintieron identificadas con eso así que sí el objetivo siempre va a ser abrirle espacio a las mujeres que quieran aprender de política pero sobre todo que quieran entender el mundo porque quizás también hay muchas mujeres que quieren participar en política pero no entienden o todavía tienen este tabú de que la política es solo para los hombres no se molestan o no se preocupan mucho en formarse entonces sí obviamente mi política es un espacio también de formación y de comunicación para que las mujeres entiendan temas políticos mira según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México aquí se conoce como el INEGI para 2019 el 71% de los periodistas eran hombres y el 29% mujeres no creo que haya cambiado demasiado hoy día el informe sobre la profesión periodística que desarrolla cada año la Asociación de la Prensa de Madrid para 2020 constató que entre los periodistas contratados había un equilibrio entre hombres y mujeres de 50-50 entonces aquí vemos una brecha una brecha en el ejercicio en este caso del periodismo si nos metemos en temas de la participación política de las mujeres por ahí vi algunos números y el asunto es más escandaloso creo que un 6% de los líderes políticos del mundo son mujeres entonces allí mi pregunta es y tengo una pregunta diferente solo que por la ruta que traemos Mayra mi pregunta es ¿podemos esperar que haya políticas públicas enfocadas y atendiendo las necesidades específicas de las mujeres? ¿cuándo? los medios de comunicación están liderados por hombres y la política está liderada por hombres ¿cuál es la ruta que tú estás viendo y no sé si ruta es una utopía pedir una ruta pero ¿qué estás viendo tú hacia adelante con respecto a que las mujeres consigan por derecho propio pero porque tienen el espacio abierto ni siquiera porque se le abre el espacio no porque tienen el espacio abierto así como a un hombre no se le abre espacio en esos lugares tienen el espacio abierto entonces ¿qué se puede esperar hacia adelante para que las mujeres tengan mayores posibilidades de legislar y de comunicar a partir de la perspectiva femenina? Bueno con respecto a tu pregunta hace poco estaba leyendo una publicación se trataba de un estudio que afirmaba que la equidad de género no se va a alcanzar si no está dentro de 300 años o sea tú y yo no estamos muy cerca de vivir eso entonces yo voy a ser muy pragmática con mi respuesta yo espero avances pero yo no espero cambios significativos dentro de 5 o 10 años en el que yo diga no vamos a tener esta conversación dentro de 5 años y vas a decir wow alcanzamos la equidad de género no eso no va a pasar porque además yo como mujer le voy a pedir a un hombre que históricamente ha tenido privilegios que es su espacio porque él cree que es su espacio por naturaleza que haga cosas por mí cuando ni siquiera entiende mi realidad como yo le voy a decir a un hombre el dolor que es tener a veces tener el periodo para las mujeres o el miedo que da salir después de las 6 de la tarde siendo una mujer yo te puedo decir eso pero tú nunca lo vas a experimentar y nunca lo vas a sentir entonces si mientras no existan mujeres en espacios de poder donde realmente puedan haber cambios significativos no se van a dar esos avances van a ser muy pocos y esos avances se han dado más por los movimientos sociales por esa presión de movimientos sociales no se ha dado porque vino hoy hoy vamos a discutir esto en la asamblea nacional quiero hablar de las mujeres no las mujeres ocupan son el 51% de la población y el 51% de la población no se siente representada porque la mayoría de los líderes políticos en el mundo son hombres y son hombres además hablando de temas de mujeres así que no no creo que exista un cambio de perspectiva es terrible que pase porque además sé que hay mujeres que quieren este espacio y que buscan estos espacios pero también es a veces luchar contra corriente a veces es nadar contra la corriente y decir este espacio lo quiero tomar porque creo que lo merezco pero las mujeres vivimos en eso creo que lo merezco nosotros tenemos que estar diciendo en el mundo constantemente que merecemos esos derechos que merecemos esos espacios cuando mientras ese sea el lenguaje y esa sea la comunicación que tenemos yo creo que lo merezco y tú como no me digas a mí sé que lo mereces y que además veamos la historia y entiendas y reconozcas que por muchos años el rol de la mujer ha sido siempre detrás del hombre no van a haber cambios significativos y que se conecten las competencias con el género Mayra porque es una de las cosas que más me yo diría que es de las cosas que más me enoja en este asunto cuando se pone en duda que la persona tenga las competencias o no por el género tanto para bien como para mal es como cuando dicen bueno en este board tenemos seis posiciones tres para hombres y tres para mujeres entonces tú dices ok ya va pero vamos a ver por competencias o sea quién tiene las competencias y las competencias la tienen cinco mujeres y un hombre pues este board va a estar compuesto por cinco mujeres y un hombre ahora por otro lado está el tema de cuando empezó a abrirse como la posibilidad de que o empezaron a abrir posiciones para las mujeres en la política y diría cualquiera nos escucha ahora que tenga 14, 15, 16 años y siente que eso está ocurriendo desde hace rato y la verdad es que eso es muy reciente pero las primeras posiciones que ocuparon mujeres fue Ministerio de la Familia cuando abrieron o la Secretaría de la Familia o cuando abrieron Secretaría de la Mujer o Ministerio de la Mujer que era así como que estaba difícil que para una Secretaría o un Ministerio de la Mujer pusieran un hombre pero es como donde primero encajaron a las mujeres no es fácil conseguir a una mujer como Ministra de Economía o Ministra de Defensa o Secretaria o Canciller no está fácil y ahí es donde hablábamos hace unos minutos donde yo creo que otros países se le llevan la ventaja a América Latina cuando el tema del acceso a la educación en la mujer en América Latina sigue siendo un tema para que tenga las competencias requeridas para estar en espacios de poder porque el asunto es una cadena o sea queremos o decimos no en este gobierno va a haber equidad de género en el Parlamento y en los ministerios o en las secretarías pero y va a ser por competencia pero cuando tú empiezas a bajar y tú dices ok ¿están las mujeres teniendo acceso a la educación y libertad para educarse como lo está teniendo el hombre? no entonces tú tienes un problema de desequilibrio desde abajo entonces probablemente allí sí diríamos 300 años pero yo creo que sí ha habido avances Mayra pero creo que tenemos que seguir haciendo énfasis en que no podemos los hombres seguir pretendiendo legislar para asuntos que son del interés de la mujer que no están en nuestra cancha no podemos ni siquiera queriendo ni teniendo las mejores intenciones podemos ser empáticos sí totalmente de acuerdo pero también tiene que partir del hecho de que como hombres ustedes son la otra parte aquí vivimos y convivimos todos por igual pero estamos de nuevo ajenos a la realidad no solo pasa con los liderazgos políticos con sus posibles votantes pasa hombres con mujeres en la realidad de nuevo un hombre no puede entender esas cosas pero también parte del hecho de que no te educas para entenderlo correcto entonces sí obviamente es un tema de valores es un tema de prejuicios porque los prejuicios atacan a hombres y a mujeres pero a las mujeres más y eso es un hecho porque obviamente vivimos en una sociedad en la que se nos ha inculcado y hemos crecido con esas creencias de que los hombres ocupan ellos son los que ellos son los que proveen y la mujer es la que se queda en casa y aunque ya no sea así todavía y si esto ya no es así eso es un avance y es una evolución social todavía se sigue viendo o estigmatizando a las mujeres que trabajan y no quieren tener hijos por ejemplo o a las mujeres que tienen hijos y dicen sí pero esto no era mi sueño quiero algo más entonces sí por supuesto también creo que es importante que dejemos de creer que las mujeres son una flor tan delicada como para no poder tener mano recta mano dura y decir yo quiero ser ministra de economía yo quiero ser ministra de la defensa no 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 las mujeres las mujeres porque no sé si quizás te ha pasado que dices este chiste de bueno la mujer es la que manda en la casa ya perfecto si sabes que yo puedo mandar en la casa créeme que también puedo mandar afuera quién te dijo que la casa es más fácil ajá exactamente y ya es bastante complicado exactamente entonces sí cuando cuando extrapolas esa relación que tú tienes con la mujer o en relación a la mujer que tienes en la casa lo extrapolas afuera al mundo real porque es el mundo real dices ok entonces una mujer es capaz de hacer grandes cosas ojo no digo que todas las mujeres podemos hacer grandes cosas y no creo tampoco que todas las mujeres estén capacitadas para hacer las cosas que hacen los hombres y cuando digo que no están capacitadas me refiero a si tú no estudiaste o si tú no te formaste para ser líder político sí mi amor puedes ser mujer pero no por eso te voy a apoyar me explico no tiene absolutamente nada que ver pero si eres una mujer capacitada que hay muchas y si eres una mujer que le está echando ganas a la vida y que quiere y que tiene propuestas de cambio muy fuertes independientemente de si no es en el ministerio de la mujer y si es en un ministerio de la defensa pues sí tienen que haber esos espacios para que las mujeres va a seguir existiendo ese estigma y ese prejuicio contra las mujeres en política que no ejercen ministerios que históricamente han sido de hombres ¿por qué no le das espacio? ¿cómo sabes que tu hijo está preparado para salir a una fiesta solo sin tu compañía si tú no le das el espacio para que lo haga? es exactamente lo mismo pareciera que sí pareciera que nos tratan como niños pero pues por algo se tiene que empezar yo creo que el problema es ese tienes que empezar a educarte para poder empezar a abrir esos espacios desde los medios de comunicación Mayra ¿tú ves una perspectiva de género más inclinada hacia una visión masculina que es femenina o ¿cómo lo ves? en los medios tradicionales sí puede ser que sí sí lo sienta así pero en los medios digitales y con el ojo de las redes sociales creo que abrieron cerraron esta brecha para abrir un espacio diferente a que tanto hombres como mujeres puedan ser creadores y puedan comunicar y puedan crear todas las cosas que crean o sea con una red social tú puedes empezar de cero siendo hombre siendo mujer siendo lo que tú quieras y haciendo exactamente lo que tú quieras ahora si tú no tomas ese espacio pues estás cediendo ese espacio también entonces sí aquí me voy a poner me voy a poner como en equilibrio y voy a decir tienes espacio muchas mujeres tienen el espacio de las redes sociales para mostrarse el mundo para visibilizar historias para contar historias para contar su historia para crear cosas para mostrarles sus habilidades incluso si eres una mamá que estudió economía y que se dedicó después a a su familia o a su hogar porque tuvo un hijo tienes ese espacio o sea yo creo también que las mujeres tienen que buscar esas herramientas de empoderamiento y recordar que son mujeres antes que madres antes que hijas antes que eres una mujer y si tienes unas habilidades pues muéstralas no estudiaste de gratis sé que la pregunta puede ser osada Mayra y con esto vamos cerrando pero lo que persigo es abrir la puerta lo más amplio posible para conocer tu perspectiva ¿qué estrategias de comunicación política desde tu área de expertise tú recomendarías para ampliar la participación de las mujeres en el ámbito político? lo primero se tienen que crear escuelas de formación para mujeres en política esto es súper importante sabemos que la profesionalización de la política puede ser costosa pero también tenemos lo digital que puede ser más accesible para todos así que tienes que darle herramientas de comunicación política pero de formación política en general a las mujeres también tienes que brindar mayor participación a las mujeres en tus equipos políticos tú puedes decir que eres un líder político feminista tú puedes como hombre decir sí, yo soy un líder político que ayuda a las mujeres y que apoya a las mujeres pero cuando damos tu equipo político hay una, dos, tres mujeres nada más o quizás ninguna entonces no no estás ayudando suficiente no estás siendo parte de la solución y por supuesto creo que tienes que dar las mujeres y esto explícitamente hablando para las mujeres tienes que tomar ese espacio tú tomas un espacio porque crees que lo mereces y tomas el espacio porque crees que puedes que tienes el poder para hacer algo diferente o para hacer algo para producir un cambio exactamente las mujeres que quieran estar en política pueden estar en política y ese es el primer paso para entenderlo mi recomendación como asesora mi recomendación como comunicadora política es hazlo empieza a ver qué herramientas tienes qué recursos tienes con qué cuentas con qué no cuentas cuáles son tus falencias cuáles son tus carencias empieza a formarte desde ahí y cierra la brecha para que ninguna persona ni hombre ni mujer te diga te falta esto para tú poder llegar a hacer lo que tú quieres ser me ha pasado con muchas mujeres que quieren hacer política que honestamente dicen yo no puedo por esto y yo no puedo por esto y les he dicho deja de creer que lo puedes todo eso es algo que tienen y siempre se lo digo a las mujeres y lo he dicho muchas veces en mi política vamos a copiarle a los hombres las cosas interesantes que ellos tienen las cosas buenas que tienen para darnos yo de los hombres me he inspirado mucho en que ellos se atreven y las mujeres a veces no nos atrevemos en que ellos dicen ok le voy a pagar a un profesional para que me haga esto las mujeres dicen yo lo voy a aprender y yo mismo lo hago no entonces tómate en serio así como los hombres se toman en serio a sí mismos mi recomendación es que las mujeres se empiecen a tomar en serio a sí mismos de acuerdo y Mayra a eso le agrego en el caso de las mujeres si tienes un sueño y hay algo que está ardiendo dentro de ti por trabajar por involucrarte para producir un cambio o para promover un cambio en el ámbito en el que estés bien sea deportivo de la educación de la salud de tu comunidad a veces es un ámbito pequeño angosto aquí es en la comunidad donde estoy en las calles que están alrededor de mí yo diría hazlo no esperes por el permiso de nadie y si hay alguien haciendo una cuña una traba no dejando que la puerta se termine de abrir por completa entonces no esperes que alguien te diga que mereces estar allí o que te reconozca hay que empujar la puerta y algunas veces ahí vamos a pasar o vas a pasar sin haber convencido a nadie sencillamente porque por la fuerza lograste pasar y luego se van a convencer pero no puede ser una pérdida de tiempo esperar que otros te reconozcan para lograr los cambios que tú sabes que tienes que lograr o que persigues lograr que quieres lograr y ya luego vendrá el reconocimiento es la ruta larga y a veces es la difícil pero para promover cambios a veces hay que recorrer esa ruta totalmente Mayra yo espero que tú te acuerdes de esta conversación entonces cuando seas canciller de la república o ministra de educación bueno no creo que lo sea ya pero veamos en donde estoy en cinco años exacto Mayra mil gracias por haberte tomado el tiempo para escucharnos para conversar creo que fue un episodio de filosofar acerca de los deber ser y de lo que podemos hacer para lograr los cambios que queremos ver gracias a ti por la invitación por tener este espacio porque faltan más espacios como este y además también por ser un espacio que brindas para que las personas se hagan preguntas y también aporten quizás posibles soluciones quizás tú y yo estamos inspirando a alguien aquí que esté escuchando esto y esa es la idea así es pues amigos entren al episodio a la descripción de este episodio para que consigan allí en la descripción los links que los van a conectar con Mayra Pereira y con sus redes sociales y con Miss Política y las plataformas en las que Mayra está allí pueden hacerle las preguntas que seguramente se te ocurrieron mientras nosotros conversamos pero quieres preguntarle a Mayra directamente pues allí vas a conseguir el link para que le preguntes todo lo que se te ocurrió durante este episodio y también vas a conseguir un link que dice que te hubiera gustado preguntarle a Mayra y allí tú le haces la pregunta y yo la voy a ver en la plataforma de podcast y yo se la voy a llegar así que Mayra mil gracias gracias a todos que estés bien pues amigos gracias por haberse tomado el tiempo también para escucharnos para crear criterio para madurar junto conmigo en perspectiva en ver qué es lo que está ocurriendo alrededor de nosotros muchas veces más cerca de lo que realmente nos imaginamos y pues a partir de aquí lo que tenemos a que tomes acciones para crecer y mejorar en tu comunicación ahora si tú escuchaste este episodio y tú dijiste no caramba este episodio tengo que mandárselo a mi novia lo tiene que escuchar mi hermana se lo tengo que mandar a mi jefe pues anda allí al botón de compartir de la plataforma de podcast donde nos estés escuchando o allí en YouTube y envíaselo ahora mismo y dile mira escuché esto y pensé en ti eso es un bonito regalo eso significa y cuando uno escucha algo y se acuerda de alguien piensa en alguien y eso es es un detalle bonito ahora si crees que tú necesitas ayuda para crecer y mejorar en la comunicación de tu organización bien sea una organización profit o una organización non profit o necesitas crecer en tu marca personal en tus habilidades de comunicación entonces entra a www.quipusmx.com allí vas a conseguir en la descripción también el link a www.quipusmx.com y conversemos te ayudamos y platicamos acerca de cuáles son las acciones que podemos tomar para que mejores en tu comunicación este podcast es una producción original de Quipus y es posible gracias al compromiso y al profesionalismo de Mariana Moreno en la producción Eva Daniel Abreu en la coordinación de redes sociales y Oscar Osorio en la postproducción del audio y el video nos escuchamos y nos vemos en un próximo episodio bye bye Chau!